Hola, te doy la bienvenida de nuevo y gracias por compartir esta pasión conmigo. En el día de hoy vamos a limpiar alrededor del segundo manzano con el objetivo de crear separación con el muro de zarzas y también retirar la mayoría de su copa. Como siempre los trabajos más duros son los relacionados con la desbrozadora y en este caso también hay un muro de zarzas asentadas durante años para retirar. He encontrado un utensilio en forma de U que me está ayudando mucho en esta tarea. Con el tiempo uno aprende de todo, incluso las herramientas más adecuadas para cada uno de los trabajos. Así como las zarzas son enemigas cuando entran en el perímetro del árbol, son las mejores aliadas también para acercar la finca y hacer de muro natural. Quería mostrar la diferencia entre el primer manzano y este y principalmente es que hay dos nogales en la parte trasera que facilitan el enredo de la maleza y complican mucho los trabajos. Por ahora vamos a dejarlos ahí y actualizaremos mi mapa profesional para incluir estos dos árboles. Finalmente te quiero mostrar la segunda parte del trabajo. Tiene que ver con la retirada de la maleza que ya ha sido cortada desde la base. No sé si existe herramienta para esto, por ahora estoy usando lazada de dos puntas y con cada repetición mejorando la técnica. Los tirones que hay que dar para retirar las zarzas son importantes, de hecho acabé con fuerte dolor de hombro con el primer manzano. Para bien como para mal a la zarza le gusta enredarse sobre cualquier cosa y este factor también puede jugar en su contra. Con cada intento veo que hay dos acciones clave para avanzar más rápido. El primero es introducir la punta si es posible en la intersección de dos tallos. Esto asegura que cuando tires arrastres la rama ya que es difícil partirla. Y segundo un giro completo a la azada, donde la zarza se acaba adheriendo a ella. Aquí vemos la técnica en todo su esplendor. No todas las veces se consigue lo que se quiere y este es un buen ejemplo de ello. La parte positiva es que no pasó nada, solo la rotura de una de las patas del trípode y me ayuda a recordar que tengo que mantener la precaución en todo momento, ya que en el campo hay herramientas con las que el resultado puede ser fatal. Por el contrario, este es uno de los mejores intentos que ocurre en uno de cada 20 veces y consigues liberar una importante parte del total. A continuación te mostraré el resultado tras cuatro horas de trabajo. Como siempre, pienso que merece la pena y capítulo a capítulo voy saliendo adelante de los trabajos más duros y complicados. Espero que sigas este viaje conmigo y te doy las gracias de nuevo.